En una contienda cerrada, Kamala Harris aventaja a Donald Trump rumbo a los comicios de noviembre. Aún en el margen de error, 49 a 44 puntos, marcando, sin embargo, el mayor apoyo a los demócratas desde mediados del año pasado, según NBC News. Tras avances de Harris entre votantes jóvenes, mujeres y afroamericanos. Pero según este sondeo, el tema prioritario no ha cambiado, la inflación y el costo de vida. El otro día, 40 dólares de comida, ni para dos, tres días, ¿me entiendes? Mis niños son teenagers, está bien duro. El gas está bajando de precio, han bajado los intereses, para los que quieren comprar casa ahorita es el tiempo, y yo creo que va a seguir mejorando. Según los votantes, Trump sería mejor en economía, inmigración y manejo del crimen, mientras Harris lidera en derechos reproductivos y en atributos como honestidad y competencia. Por lo dividido que está el electorado, también hay que seguir proyectando quién es la persona que es más apta para tomar las decisiones serias, en quién puede poder confiar. En una entrevista difundida este domingo, Trump respondió si se postularía de nuevo en cuatro años, descartando ese escenario y confiando en tener éxito esta vez. Kamala Harris, por su parte, recibió el respaldo de más de 700 líderes, entre ellos exfuncionarios militares de alto rango y secretarios de Estado, quienes en una carta escribieron, Harris defiende los ideales democráticos de Estados Unidos, mientras que el expresidente Donald Trump los pone en peligro. Michael McKinley es uno de los firmantes, con 37 años de servicio como diplomático, fue embajador de Estados Unidos en Perú, Colombia, Brasil y Afganistán. Sí, queda reelegido el presidente Trump, queda claro que el proceso de politizar, o sea, echar a funcionarios profesionales que se han dedicado toda su vida a una carrera, de servir al pueblo norteamericano y reemplazarlo con aliados políticos, se vería de una forma contundente, con un impacto nefasto. Con ese apoyo, la vicepresidenta viajó a Nueva York, donde encabezó un evento político, en el que aceptó que la contienda no podría estar más cerrada y reiteró la necesidad de un nuevo debate presidencial. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.